Extraño Hola, evento Oh, ahí estás Vamos a ir todos a Hakakure, ¿quieres venir? Sí, por Dios, no tengo nada que hacer por las noches Que le den por culo, no tenéis opción, sí Wow, eso ha sido fácil, estoy desesperado ¿Va a venir el perro también? ¿Lo puedo sacar a pasear a la vez? Akihiko-san va a pagar ¿Te acuerdas de esa apuesta que hiciste en Yakushima? Sí, pero hice trampas El robot estaba programado para gustarle Es la apuesta de las citas, ¿no? Ah, probablemente te hayas olvidado de ello ahora Bueno, ganaste al final, aunque fuera Aegis Ya, pero también deberías pagar tú entonces Pero qué más da, Akihiko-san perdió de todas formas, ¿verdad? Así que me costó seis meses hacer que aceptara ese hecho Venga, todo el mundo se ha ido ya, tenemos que darnos prisa ¿Va a pasar algo? Esto no es normal Akihiko paga, aunque tengo un millón para gastar, pero... Oh, el sitio este, es verdad ¿Es el especial? ¿Está bien el especial para todo el mundo? Eh, me parece bien No me importa O yo me tomaré el normal, el regular Oye, no está Mitsuru Se ve que lo de comer, la debo sentar más la hamburguesa o algo Me parece bien ¿Queréis el especial? Me parece bien No me importa O yo me voy a tomar el normal Solamente porque sí Es gratis lo más caro Por supuesto, eso siempre Vamos de gorra Ok, cinco especiales, por favor ¿El robot va a comer también? ¿El robot come? ¿Ha comido alguna otra vez? Creo que sí, ¿ha comido? ¿No interfiere a lo mejor los fideos con algún engranaje o alguna cosa ahí? ¿Puede ser malo a la larga? Tío, esto es alucinante Akihiko Sanz nunca nos ha invitado a ramen antes Hey, ¿por qué tengo que invitar a todo el mundo? Otra vez esto, ¿no? Venga, Akihiko Akihiko Sanz, una apuesta es una apuesta Paga Está bien, está bien Nunca dije que no lo iba a hacer Pero, ¿y Mitsubo? Este artículo parece bastante inquietante Menos mal Las emergencias No, la emergencia de un mesías De un mesías El carismático Habla Es verdad, ¿no? Le va a dar de comer al perro El desgraciado Akihiko Me cago en tu padre Akihiko Sinjiro Le hubiera dado de comer al perro también Aunque no recuerdes quién es Sinjiro Nunca Debe ser sobre ese culto del día del juicio Que está por todo internet también Revista al azar Totalmente Porque sí Va a desvelar dato importante Que está por todo internet Y que no hay forma de no enterarse De las nuevas informaciones De cada cosa que aparece del culto Nueva Nos vamos a topar con esto Por accidente Oye, ¿y Fuka? ¿Tampoco has invitado a Fuka? ¿Es posible? ¿Qué de...? Hay una foto del líder Seguro que está en todos los puñeteros Banners de publicidad Estos que salen en internet Que además es 2010 Que salían por cualquier cosa Y venga Pop-ups de mierda Con la cara del tío ese Seguro que así Se va a acabar el mundo Hay una foto del líder En plan así Únete al culto Y serás más popular Pero se acaba el mundo Así que no te vale para nada Te jodes Ey, ese es... ¿Es ese Takaya? Sabía que algo pasaba O pensé que algo pasaba Así que Estrega estaba detrás del culto Por supuesto que estaba detrás del culto ¿Quién va a estar detrás del culto si no? He perdido el apetito Sí, pero pagar pagas Mira lo que dice Escuchar lo que dice Con un bigote así falso En plan... En plan el... El coronel de Kentucky Fried Chicken Alguna cosa así extraña seguro Así alguna cosa súper bizarra La humanidad Está actualmente prisionera Por los pecados Del odio y la furia Pero pronto un salvador Descenderá A este mundo Para romper las cadenas Que nos atan Y elevarnos A unas nuevas alturas Este gran ser Es Nix He... Sido testigo de su gloria Y ella Me ha bendecido con poder Más allá de lo imaginable En Nix No hay dolor No hay sufrimiento ¿Cómo demonios sabe sobre Nix? Espera ¿Está diciendo que Nix salvará el mundo? Eso no es cierto ¿No habéis deducido lo de Nix? Que sabían sobre Nix Si fuera y pintadas de Nix Pone evidentemente Nix Es un poco difícil de ver Pero pone Nix Creo que... No... No dice... No se cree en serio Lo que... Lo que dice Pero... Todo para él es un ju... Todo esto es un juego para él ¡Hijo de puta! Pero hay algunos Que no creen... Que no entienden esta verdad Incluso aunque también Hayan sido bendecidos por ella Han conseguido el mismo poder que yo Y aún así abusan de él Utilizándolo para su propio Beneficio personal ¿Por qué? Si eres un puñetero profeta De la hostia Que estás diciendo que tienes Poderes súper mágicos Y súper exclusivos Dices que hay más gente como tú Atontado Estúpido Jesucristo Superstar Así no se puede llevar un culto Tonto el nabo Así ya no eres exclusivo Así ya no eres especial Estos malhechores Han sido los... Son los responsables De las tragedias recientes Que han estado Plagando nuestras calles Espera ¿Está hablando de nosotros? Espera ¿Está hablando de nosotros? Sí Somos el demonio Acéptalo No tan alto Te va a oír el único cliente Que hay atrás Oh, lo siento Oye, ¿qué hay? ¿Qué pasa con eso De que le están llamando El carismático? Cierto, no era tan carismático Era Jesucristo Superstar Pero eso ya estaba visto O sea, ya no es nuevo Ya no es innovador Pero bueno ¿Cómo se ha vuelto tan popular ¿Cómo se ha vuelto tan popular de repente? Contra el mental Bueno, Jin es bastante popular en internet Sí Nadie se acuerda de él De la página de Matar a gente y tal Nadie ha sospechado nada Probablemente sea Muy bueno Al levantar Al organizar Revueltas Un momento Estás hablando del otro Sí, apuesto Que orquestró La Subida a la fama De Takaya Jin Jin era el otro El del pelo azul Aparentemente es muy popular En internet Que seguramente organizó Toda la página De matar a la gente Y todo eso Y organizó Que el Jesucristo Superstar Sea super popular Del infierno Vale Esos dos me ponen enferma No como La novia muerta Hermanos y hermanas Eh Voy a Hacer las preparaciones Para la llegada de Nyx Pero no temáis de A esos malvados Que Fastidian Que Sí Que utilizan mal Sus regalos Nyx Eh Deshara Sus Fechorías Por una traducción Más o menos Que te ha dado sentido Porque es difícil Traducir literalmente Justo esa parte Que vuestros corazones Estén llenos de paz Mientras Esperáis la salvación Bendecidos sean Los que Se regocijan En la llegada de Nyx La revolución Está aquí Es una revolución Ahora ¿Revolución? La gente no se puede creer en serio Esta mierda ¿Verdad? A través de la historia Aquellos que han cambiado el futuro Generalmente han sido altamente carismáticos ¿Y por qué entonces Jesucristo Superstar? Si está ya más visto que Ese es el final del artículo Parece que después de la entrevista Jin y Takaya Desaparecieron Desaparecieron otra vez Vaya Si solo tuviéramos Alguna forma De saber Donde están Bueno Solamente hay un sitio Donde hayan podido ir Tartarus Ni siquiera vais a utilizar A Fuka Ni siquiera vais a utilizar A Fuka Han debido estar planeando esto Todo este tiempo ¿No, Fuka? Las palabras de Takaya Han cambiado El estado de ánimo De toda la ciudad Aunque no lo admitan Tienen miedo Sí Quiero decir ¿Por qué si no La gente estaría creando Estas tonterías Sin sentidos? Que está Divulgando Takaya ¿Por qué no tienen Nada mejor que hacer? ¿Por qué te crees Que he venido yo hoy aquí? ¿No tienen nada mejor que hacer? Supongo que la gente Necesita algo en lo que creer No me extraña Que haya un sentimiento De Fin del mundo En el aire Todos van a morir O de maldición Más bien Pero bueno ¿Pero es eso tan sorprendente? El hecho de que la vida Termine un día No tiene nada que ver Con Nix La muerte es una ocurrencia Natural En el ciclo de la vida ¿No todos los humanos Son conscientes de esto? Supongo Para decirte la verdad Nunca había pensado Siquiera en mi propia muerte Hasta que todo esto ocurrió Pero ahora que nos hemos decidido ¿Por qué no simplemente Lo dejamos así? Una cosa Si matamos a Como se llame Faros Ryoji No sé por qué se me había olvidado Si matamos a Ryoji No hay pintadas No hay nada La gente vive hasta el fin de sus días Ignorando todo Pero si no matamos O sea Si matamos a Faros Se borran nuestros recuerdos De la hora oscura O en general De todo el mundo A lo mejor también se le olvida A como se llame A Jesucristo Superstar A lo mejor sí que tiene sentido Digo el final Entonces El final malo no tiene sentido No, pero a lo mejor sí A lo mejor se olvidan Del culto Y todas esas tonterías Bueno ¿Por qué no lo dejamos así? Nuestro objetivo es Nix Si Estrega se interpone En nuestro camino Tendremos que encargarnos De ellos también O podríamos buscarlos Aunque es cierto Estaban en Tartarus Todo el mundo está en Tartarus Si es que por la noche No hay nada mejor que hacer Joder Probablemente nos encontremos Con ellos en Tartarus De todas formas Mira Qué bien Lo miras como lo mires Somos el obstáculo Que se interpone en su camino El día prometido Pronto estará aquí Sí, no me lo recuerdes Sí Así que vamos a enrollarnos rápido Venga Todo lo que tenemos que hacer Es esperar hasta entonces Y enrollarnos salvajemente Yukari Joder Que se nos acaba el tiempo Sí Necesitaremos muchísima energía Así que comamos Perdón Me gustaría Me gustaría encargar Un bol de Hagakure Todavía no se han puesto La comida No te importa ¿Verdad? Kehiko-san No te olvides No te olvides También te vas a comer La mitad de la comida De Aegis También No te preocupes Estoy Estoy Muerto de hambre Será mejor que te lo comas todo Y lo disfrutes Bien Y ya no tendremos Nada más que hacer Por la noche ¿Verdad? O tal vez Sí Oye Fuka Un encargo ¿Puedes buscar a Estrega? ¿De verdad? ¿No? ¿Estrega? ¿Nadie? ¿No? He visto el nombre de Jin Antes Es muy popular Tiene muchos Muchos soportes De sus seguidores Es una figura muy carismática Jin El del pelo azul Conozco a otra persona Con el pelo azul Que es el propio protagonista Y te puedo decir Que eso no hace Que una persona Sea más carismática De hecho Es bastante soso No puedo creer Que sea el mismo Jin Que el de Estrega ¿Buscarlo? ¿No? Bueno Creo que las revistas Que han Entrevistado a Estrega Son ridículos Y el chiquillo no come Porque está castigado Por algo Por eso estaba en el rincón El otro día Solamente están Actuando sin cuidado ¿Creen que pueden Escribir lo que sea Siempre que les ayude A vender revistas? Capitalismo Chiquillo Capitalismo Es cierto Pero todavía Aún así No lo hace No lo hace Que sea correcto No habíamos opción Al capitalismo Tenéis que admitir Que Estrega sabe Cómo controlar Bien a los medios Pero estoy un poco Defraudada En los medios Por ser tan fácilmente Controladas por ellos Uff Es una selva Ahí fuera ¿Crees que los medios Les pagó Estrega Para promocionarlos? En realidad Eso hubiera sido Todavía más Defraudante No creo He montado un escándalo Y los medios Vienen No hace falta Pagarles Todo lo que sea Un escándalo Vamos Primera plana 95% Podría decir Si me hubiera dejado Dejado participar En la conversación Pero no tenía Parte en ella Maditos Estrega Echándonos la culpa De todo Echándonos la culpa De todo Lo que está pasando Realmente me cabrea Muy bien No vas a ir a atártelos De todas formas Que lo sepas Pero bueno Yukari ¿Estás bien? Creo que Estrega Está controlando A la gente Sacando ventaja De sus inseguridades Si la gente Confiara suficiente En sí misma Estrega Probablemente No les podría Influenciar tanto Entonces ¿Por qué? Entonces Deberíamos ignorar Lo que están Predicando ¿Verdad? Voy a decir Todas ¿Qué demonios? Sí Cierto No importa No te olvides De quién Esa es la clave Bla, 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 bla Tal vez Tal vez no sea La mejor actitud Para tener en esta situación Espera, espera Que te vas a cagar Yo les escucharía Se ha vuelto a girar La relación Me caguen ¡Wow! Eres realmente Despreocupado Incluso en una situación Con ¿Cómo esta puedes Gastar una broma? No, no Me voy a unir Al culto de la hostia De hecho ¿Por qué no nos unimos Al puto culto? Seguro que podemos Derribarlos desde dentro Joder Aunque seguro Que nos están buscando Tendrán carteles de ese búsqueda De ese busca Ahí En plan Viejo este Incluso Aunque No estuviera en ses No me uniría al culto Eso lo dices tú ahora ¿Tú te unirías? Probablemente Entonces Entonces necesitas desviar Tu Individualidad A través de alguna actividad Para que el culto No tenga oportunidad De Reclutarte Por ejemplo Yo lo hago a través Del boxeo No, no No me uniría Para nada Por supuesto Yo Lo del boxeo otra vez Yo Gasto todo mi tiempo Con el boxeo Y así no hay forma De que el culto Entre en mi vida O también Podías pensar Con la cabeza Y ya está Y no unirte al culto Pero bueno Oh mierda Demasiado Hablar del culto El mando Ha decidido Renunciar A su propia voluntad Y ha muerto Se ha inmolado ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? ¿Por qué? ¿Por qué los domingos? El mando me atrecciona Y se ha unido al culto Vamos a hacer una pequeña pausa Todo debería funcionar Seguro que el mando Ahora no va a ir bien Eh Parece Que tienes alguna actividad Para No sé qué Tu individual Lo que sea En realidad no me ha dicho Nada importante O sea que al battle Y vamos a Tartarus Hoy debería estar Todo el mundo Bien debería 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 Porque vamos a ir a Tartarus De verdad Ya Ahora sí Que sí Cuando salgas del battle Un día de estos Te sientes genial Creo que he oído dos veces Merece la pena Eh Fuka Aparte de no analizar a Estrega Podríamos ¿Está todo el mundo bien? Bien Seguro que aún falta alguien Porque sí Pero bueno Da igual Se supone que está todo el mundo bien Me lo voy a creer Vamos a Tartarus Si no hay nada de más Estaremos alrededor de medianoche